El sol La otra va mi ventana, cortase, sola no sé Y ansiase quejo la cama, y ansiase quejo en la cama Camino de espina que parece enrosado, desierto sin agua, besos que provoca Y olas que golpean cuerpos como roca Y eres para mí la flor margarita Que al ser de soja me dio si quiero Suave como el viento de la primavera Que tuve en mis manos de pura candela Y fueron tus besos De eterna condena Ya me perdí, tu voz me perdí Sin tu luz no encontré la salida Y sentado te esperé noche y día Ya me perdí, tu voz me perdí Sin tu luz no encontré la salida Y sentado te esperé noche y día Y sentado te esperé noche y día En el campo de batalla yo salí vencido Quedó un recuerdo y un lecho vacío Mientras las flores lloran su gota de rocío Yo buscaba tu cuerpo y no estaba junto al mío Quisiera soñar contigo todos los días Y aunque sean tus besos, sal para mi herida Con solo una mirada Que tuve en mis manos de pura candela Que tuve en mis manos de pura candela Y sentado te esperé, tuve en mis manos de pura candela Y sentado te esperé noche y día La noche al pensar, un día fui de mí, el mar de la ansiedad, donde navego yo, si a mi vera no está, todo se vuelve a curar, un recuerdo que lleva al árbol de la locura.